La gran final del torneo de fútbol Sala se disputó este jueves en la unidad deportiva Rigoberto Urán. El equipo La Linda se enfrentó con la primavera en la instancia definitiva logrando la victoria de este torneo, que representa la oportunidad de compartir y la práctica del deporte durante todo el año. Fueron premiados por la dirección de deportes y los organizadores de la competencia los cuatro equipos finalistas, también el goleador, la valla menos vencida, jornada de talento, actividad física y unión entre los conjuntos del área rural y urbana del municipio, que cada año hacen parte del certamen, para resaltar la presencia del público que siempre estuvo presente para disfrutar de cada fecha disputada durante las noches del 2021.